Por favor, salida, regata, fin de año. Ahí está el tío. Aquí Tora. Aquí Eulalio, que lo llevamos hoy de tripulación. Hola. Y ahí vamos. A ver. Suspendida, regata, por falta de viento. A ver, tú eres que te lo estiguen. Puedes que no me la pimpare, ya no me la pimpare. Un segundo. Como lo quieras. Vamos. Aquí cogemos más viento, eh. Cuidado, es que me haces. Ahí va. Y ahora, ya está. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, por lo menos esa no, si, pero, mira, por lo menos la hacemos, mira, aquella lanilla veis, nos está marcando ya, este lado de aquí si tiene, eh. ¡Vamos! 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 Viento, un poco de viento, navegando a vela, a 20 años. Sierra Nevada, y nuestros amigos de Dual Hunters. Viento, un poco de viento, navegando a vela, a 20 años. Viento, un poco de viento, navegando a vela, a 20 años. Viento, un poco de viento, navegando a vela, a 20 años. Viento, un poco de viento, navegando a vela, a 20 años. Viento, un poco de viento, navegando a vela, a 20 años.